Ana Mestre anuncia que el plan de infraestructuras educativas dota con 2,3 millones de euros de presupuesto la segunda fase de Argonautas. El pleno del mes de noviembre saca adelante todos los puntos, la mayoría por unanimidad. Espacio vacío celebra 25 años y casi 500 exposiciones con una muestra de sus fondos de galería y un ciclo de conferencias. El chipionero Manuel Monge Lorenzo presentará mañana sábado Resiliencias, del golpe al verso, su segundo libro de poemas. La bloguera Teresa Lorenzo presenta este sábado Chipiona Natural en el tercer seminario de turismo sostenible KLM Vuela Sostenible en Granada. Eduardo Query obtiene el segundo premio del Salón de Pintura de Otoño de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, acompañado de la delegada de Educación Isabel María Fernández, ha mantenido hoy un encuentro de trabajo en Chipiona con la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, para abordar cuestiones importantes en diferentes áreas. Entre ellas, la delegada ha anunciado que en solo 10 meses ya se han invertido 115.000 euros para el proyecto de la segunda fase del Colegio Argonautas y que se ha dotado en el Plan de Infraestructuras Educativas con un presupuesto de 2,3 millones de euros. Que es un hecho que viene a demostrar el compromiso del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía con Chipiona. Saben ustedes que antes de llegar al Gobierno, yo misma he tenido encuentros con la AMPA, con la comunidad educativa del centro, años anteriores. Pero ahora, en tan solo 10 meses, no solo se produjo en su día la visita del consejero de Educación al Colegio Argonautas, donde también tuve la ocasión de acompañarle, sino que ya en tan solo 10 meses se ha invertido 115.000 euros para el proyecto y se dota en el Plan de Infraestructuras Educativas con un presupuesto de 2,3 millones de euros en la segunda fase del Colegio Argonautas. Es positivo, es bueno para Chipiona. El nuevo Gobierno de esta manera demuestra que tiene palabra, que el Gobierno que lidera Juanma Moreno es bueno para Chipiona y para la provincia de Cádiz, porque con los hechos nos estamos retratando. Y en este caso, pues es la primera vez que el Colegio Argonautas dispone de un presupuesto para la Agencia Pública y en el Plan de Infraestructuras del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía por un importe de 2,3 millones de euros. Y como digo, 115.000 euros destinados a la elaboración del proyecto. Pero además en este encuentro, a parcero trasladó a la delegada las necesidades que existen en materia de agricultura, como la situación en que se encuentran los caminos rurales, los módulos que pagan los agricultores o la situación del acuífero. También habló de las infraestructuras y de la necesidad del arreglo de la carretera derrota por el puerto de Santa María. Otro de los temas que ha presentado ha sido la necesidad de mejorar puerto Chipiona y la importancia de la puesta en marcha del transporte marítimo Chipiona-Mazagón. También le trasladó el objetivo de convertir a Chipiona en ciudad del deporte, la puesta en funcionamiento del transporte urbano o la gestión del campamento Puente Zuazo. El primer edil también abordó la necesidad de que Chipiona cuente con una residencia de mayores y de la construcción de la segunda fase del Colegio Argonautas. En el tema de puerto Chipiona, ya no es la primera reunión, sino hemos tenido ya varias reuniones en estos cuatro meses con el director y gerente de la agencia de puerto y, en fin, ver los usos que el puerto tiene, que hay partes por terminar que tienen un aspecto turístico negativo, que hay riqueza y empleo allí, a ver cómo lo sacamos. También el transporte marítimo de Chipiona-Mazagón o Chipiona-Huelva o Cádiz-Huelva, hemos transmitido un poco esa iniciativa que ACITUR está llevando y que estamos intentando desde la sociedad civil potenciar una iniciativa que yo creo que es positiva, muy positiva, para la provincia y para Andalucía, si eso fuese una realidad. Y ya casi lo vemos, vemos ya el barco en Chipiona transportando personas a Huelva o de Huelva que vienen aquí. El tema de Chipiona-Ciudad del Deporte, creo que le hemos explicado personalmente, teníamos ganas de contar un poco a la Junta de Andalucía qué idea tenemos de romper la estabilidad con algo tan sano, tan positivo como es el deporte en Chipiona, con las instalaciones que tenemos, con el puerto deportivo, con las playas, con los pinares, con los clubes, con los eventos, con costa ballena. Somos únicos en ese aspecto en Andalucía, en infraestructura. La delegada del Gobierno en Cádiz informó de una convocatoria de ayudas para el arreglo de caminos agrícolas que podrá solicitar el Ayuntamiento para los caminos que quiera contemplar. En materia sanitaria anunció que Chipiona forma parte de un proyecto piloto para poner en marcha la atención médica paciente de siete minutos en los dos centros de salud. En materia de educación, además de anunciar los avances realizados en torno a la segunda fase del Colegio Argonautas, afirmó que está garantizado el ciclo de formación profesional básico de cocina en el Instituto Salmedina y ha sido informada de la aspiración que tienen al uso del otro edificio para esta formación profesional. También anunció que el desdoble de puerto Chipiona Rota está contemplado en los presupuestos para diferentes infraestructuras de carreteras, dotado con un presupuesto de cinco millones de euros en global y que constará ya la necesidad que tiene Chipiona para que se tenga en cuenta. Por último, apuntó que hay una apuesta firme por potenciar los puertos de Andalucía y para Chipiona será una realidad el nuevo paseo de acceso al puerto que se contempla dentro del paquete de mejoras. El Pleno Ordinario del mes de noviembre, celebrado ayer jueves día 21, aprobó la mayoría de los puntos del orden del día por unanimidad. Entre las cuestiones abordadas se aprobó nombrar nuevamente como juez de paz titular de Chipiona a Juan Carlos Claver. También se aprobó la propuesta para la modificación presupuestaria número 39-2019, modalidad suplemento de crédito financiado con mayores ingresos para la refinanciación de los préstamos ICO, acogido a la medida 3 del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Este fue el único punto que no se aprobó por unanimidad ya que el Partido Popular se abstuvo. El resto de los puntos recibieron el apoyo de todos los grupos. Así, la propuesta para aprobar la creación de la Escuela de Policía Local de Chipiona y aprobación inicial de su reglamento interno. También se aprobó la propuesta de la Delegada de Turismo relativa a la modificación de las normas de funcionamiento del Consejo Director de Turismo, aunque enmendada. Asimismo, también se aprobó la propuesta de la Delegada de Turismo para la adhesión a la iniciativa Pueblos Mágicos de España y la propuesta de la Delegada de Agricultura y Pesca para la subsanación de errores en la redacción del certificado de acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 31 de julio de 2019, punto undécimo. También recibió el apoyo de todos los grupos la propuesta no resolutiva de la Delegada de Agricultura y Pesca relativa a instar al Ministerio de Agricultura para que, a su vez, este inste al Ministerio de Hacienda para que se revisen los índices de rendimiento netos aplicables en el régimen de estimación objetiva módulos del IRPF para todas las actividades agrícolas, especialmente en la flor cortada, hortícolas, al aire libre y bajo plástico y vid uva de vinificación. Asimismo, la propuesta no resolutiva de la Delegada de Agricultura y Pesca relativa a instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para que reactive las actividades del IFAP achipiona y la proposición del Partido Popular para reclamar al equipo de Gobierno el correcto funcionamiento de la Delegación de Protección Civil. Por último, en el apartado de urgencias se incluyó un punto que se aprobó también por unanimidad para solicitar asistencia técnica y económica a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para la redacción, ejecución y financiación del proyecto de obras denominado Proyecto de Sellado del Vertedero de Inertes La Loma. La del Chusco no es una esquina cualquiera. El número 23 de la chipionera calle Padre Lerchundi vino hace un cuarto de siglo a poner luz a una vida cultural local que pedía gritos que alguien la agitara. A ello dio respuesta a la apertura de la sala del colectivo Espacio Vacío, una infraestructura que paliaba las carencias existentes en esa materia en la población y que se ha mantenido activa hasta la actualidad. En los 25 años transcurridos la sala de espacio vacío ha estado abierta a artistas y creadores de todo tipo y condición hasta alcanzarse la cifra de 422 exposiciones. Precisamente la que hace este número será abierta hoy viernes 22 de noviembre y consistirá en una mirada hacia atrás a través de los fondos de galería del colectivo. La mencionada muestra va a coincidir con la celebración del 28 al 30 de noviembre del ciclo de conferencia Chipiona Encuentros con el Nuevo Mundo, una iniciativa que busca establecer una cita anual que ponga de manifiesto los importantes vínculos históricos de la localidad con América. La programación se inaugurará el jueves 28 de noviembre con una conferencia titulada Chipiona y el Nuevo Mundo Cuba, a cargo del profesor y periodista Juan Mellado Poza. El viernes 29 será el investigador en temas marianos Juan Francisco Lorenzo Palacios, quien disertará sobre la presencia de la Virgen de Regla en el Nuevo Mundo y Filipinas. Finalizará el sábado 30 el cronista de la villa Juan Luis Naval Molero con Chipiona en la proyección oceánica a caballo entre los siglos XV y XVII. El ciclo de conferencia Chipiona Encuentros con el Nuevo Mundo coincide con los actos de efemérides que a nivel nacional se celebran con motivo del 500 aniversario de la circunnavegación realizada por Magallanes y Elcano. El colectivo Espacio Vacío se ha caracterizado durante sus más de 30 años de existencia por tratar de elevar a Chipiona al nivel cultural que se merece. Exposiciones, conferencias, citas musicales, debates, publicaciones periódicas, viajes culturales y una oferta carnavalesca junto a la Peña El Chusco han sido parte de las actividades durante esta dilatada trayectoria. Resiliencias del golpe al verso ha titulado Manuel Monge Lorenzo a la obra que recoge los poemas que ha escrito en los últimos siete años y que será presentada mañana sábado 23 de noviembre en la sala del colectivo cultural Espacio Vacío en Casa Manolo Peña El Chusco. El autor avanza que es un balance vital de su mediana edad donde la resiliencia es el escudo y también el arma del artista. Manuel Monge Lorenzo nació en el año 1969 en Chipiona, lugar en el que reside y trabaja. Su educación primaria hace constar quedó marcada por los valores auténticos de una escuela franciscana. Sus múltiples inquietudes deportivas, culturales, musicales, periodísticas y sociales desde el ámbito local las compaginó con sus estudios universitarios en empresariales. Recuerda que en la librería que regentaban sus padres le surgió la pasión por la lectura y la escritura. La poesía apareció, su braya, como una catarsis, como una necesidad vital, como un instrumento de interpretación y defensa de la realidad, tanto a nivel de lector como de escritor. En su primer poemario y fotolibro, Relives de Chipiona, editado en 2012, cantó apasionadamente al mar, la tierra y la vida de su localidad natal. La chipionera y autora del blog El Faro de la Jumén, Teresa Lorenzo, presentará este fin de semana el proyecto Chipiona Natural en el tercer seminario de turismo sostenible KLM Vuela Sostenible, un evento organizado conjuntamente por la aerolínea KLM España y el Ayuntamiento de Granada y patrocinado por Fundación Intermundial, que será difundido en redes sociales con el hashtag Hablamos de Granada. En este encuentro se darán cita a un centenar de travel bloggers, periodistas e influencers de viajes de toda España. Bajo el título Turismo y Sostenibilidad de la Toma de Conciencia al Cambio de Hábitos y la Participación, este foro da continuidad a los celebrados a lo largo del último año en Barcelona y Madrid, donde 24 ponentes debatieron sobre los problemas medioambientales, culturales y económicos de los desplazamientos masivos propiciados por la accesibilidad y democratización de los viajes. Habrá varios bloques de ponencias. Teresa Lorenzo presentará el proyecto Chipiona Natural dentro del bloque de ponencias que versará sobre comunicación en sostenibilidad y entornos urbanos patrimoniales junto a otros blogueros. El seminario se celebrará el sábado 23 de tres y media de la tarde a nueve y media de la noche en el Palacio de Congresos de Granada y contará entre el público con hosteleros y profesionales del sector turístico. El artista chipionero Eduardo Gómez-Queri ha sumado esta semana otro éxito a su trayectoria profesional, haciéndose con el segundo premio en la 68ª edición de la Exposición Internacional de Otoño de la Sevillana Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, una muestra que se celebra cada dos años. Eduardo Gómez-Queri ha logrado la distinción con titulada La Vega, una obra realizada en collage sobre un paisaje de la Vega Granadina. El artista chipionero hubo de superar una selección en la que fueron elegidos 22 de los 137 pintores que concurrían con una única obra. La exposición puede visitarse hasta el martes 26 de noviembre en el Palacio de los Pinelo. Por otra parte, hoy viernes 22 de noviembre inaugura en Jerez su muestra Sedentarios en la Sala de Exposiciones del Campus Universitario de la Asunción, en Jerez de la Frontera. Esta muestra puede visitarse hasta el 17 de enero de 9 de la mañana a 9 de la noche.